8.37 minutos en la línea telefónica, el senador de la provincia Esmeralda, senador Charlie Mariotti. Adelante, senador. Gracias, don Julio, solyentes, solyentas. Mi amigo Merton, Merton, tú no me has vuelto a decir nada. Sí, todo está pendiente, usted que no me ha llamado. No, caramba, caramba. Me llamo esta tarde. Yo quiero solazarme con su presencia. Yo, quien se solaza soy yo con la suya. Mira, rápidamente, yo les había hablado en estos días del, a propósito del 24 de abril y la, y el análisis, el análisis que hace, que hace José, que va en el camino correcto de toda aquella idea de lo que fue la contrarrevolución, la contrarrevolución, digamos, en términos culturales. Y a José solamente se le pasó un dato, que MTV, MTV, ese famoso canal de música. Music Television. Exactamente. Fue parte de ese gran andamiaje, parte fundamental, ¿eh? Sí, claro. Sobre todo en los últimos 20 años, José. No solamente, lo que pasa es que MTV llegó con la llegada del cable a principios de los ochenta. Y MTV formó una generación en la República Dominicana promoviendo valores culturales que aquí solamente tenía acceso a ellos una élite minoritaria que tenía contacto con los Estados Unidos y los países occidentales. Así es. Sí. No, no, por eso te hago referencia, porque MTV es una acción fundamental dentro de todo ese proceso que sigue, solo que con... Y no te acuerdas de los Dominican York. Pero claro que sí. Que venían lleno de cadena. Eso es una impresión... Hoy son los afros. Y los pantalones campanas. Y el poliéster. Todo eso. Todo eso arrancó ahí, setenta, inmediatamente después de terminada la revolución de abril y cercenada la resistencia. Cercenada la resistencia, eso es así. Pero yo quiero recrear, Julio, para beneficio de la audiencia. Perdón, perdón, Charlie, pero lo más importante, y por eso yo te he dicho públicamente que tenemos que hacer un grupo de pensamiento, ya si no a Danilo, a nuestro partido, porque nuestro partido no ha entendido estas cosas. Nosotros tenemos que hacer un grupo de pensamiento porque todos los procesos de la República Dominicana institucionales hay que revisarlos y actualizarlos después de la caída del Muro de Berlín. Después de que se terminó la Guerra Fría, todos los procesos hay que revisarlos porque ninguno debió seguir siendo igual, porque eso lo cambió todo. Así es, y hoy hay otras realidades, independientemente de todo lo acontecido después del Muro de Berlín y todo. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, impusieron una impronta al mundo, José. Sí. Eso es así, ¿eh? Y obviamente ahora viene un proceso, se está verificando un proceso que es más o menos similar, pero que tiene unos teóricos con visiones muy diferentes en términos, digamos, de lo que ha sido todo el espacio dado al liberalismo, al neoliberalismo. Entonces, yo creo que el mundo hay que repensarlo y por eso apoyo, pero que damos una conversación, que damos una conversación pendiente tú y yo que no se ha dado. Así es. Tenemos que buscar ese espacio, ojalá Melton lo promueva y nos brinde el vino. Yo pensé que tú ibas a ir al último, yo pensé que tú ibas a ir al último viaje de Nueva York, pero en el último, en el de ahora no me quedo. Vamos a poner ahora, día y lugar. Eso es en julio, el próximo viaje. En el año 61, ya el profesor Juan Bosch estaba atildado por Hoover y el FBI como comunista. En el año 65, a raíz del estallido de la Revolución de Abril, el jefe, el agente especial con mando en Puerto Rico se llamaba Wallace Steele. Era un hombre de Alabama, sureño, antinegro, racista. Y este señor es al que encargan de la vigilancia especial a Juan Bosch. En el año 65, interviene en el teléfono del profesor Bosch y se escucha una conversación del profesor con los aliados, con el mando constitucional, con el mando militar y político en la República Dominicana. Y establece el FBI, no la CIA, porque Johnson desconfiaba de las informaciones que le daba Red Ruenbo, que era un almirante a la sazón jefe de la CIA, y él dice, yo quiero información fiable, confiable, y mi hombre es el hombre de todos los últimos presidentes, Edgar J. Hoover. En esa primera conversación que le escuchan a don Juan, ellos establecen que don Juan no era el líder, sino que era, de hecho, prácticamente, era el líder y el jefe nominal. Cuando Bosch sospecha que le están interviniendo los teléfonos, comienza a moverse por todas las cabinas de Puerto Rico, de San Juan, cabinas públicas, telefónicas, Hoover, Steele se da cuenta, le habla a Hoover, y Hoover autoriza que todas las llamadas que entren y salgan de Puerto Rico sean monitoreadas, en virtud de que Puerto Rico era un estado libre asociado, y Bosch tenía amigos en Puerto Rico. Oigan bien, el 27 de abril, el subsecretario Tom Mann, Tom Mann, no Tomás Mann, el novelista, aconseja al presidente Johnson de que establezca una junta militar en la República Dominicana. Pero, cuando arranca la confrontación ya militar, se hace una reunión en la sala de situación de la Casa Blanca, en la madrugada, en virtud de que, ya decía, ahí se supervisaban los bombardeos de Vietnam, y ahí se toma la decisión de evacuar a los estadounidenses y enviar el primer contingente de marines. El 28 de abril, el 28 de abril, se juramenta este señor en la CIA, el otro, el almirante. Pero, reitero, Hoover es quien real y efectivamente ha entrado ya a la República Dominicana en la embajada con agentes disfrazados de consultores legales, de gente de los derechos humanos, de expertos en evacuación, en desastres, rescates, etcétera. El 29 de abril, el 29 de abril, se dice, supuestamente, bajo el alegato de que la embajada fue atacada por Franco Tiradores, Johnson ordena la intervención de más ya de un millar que desembarcan, que desembarcan en las costas. Todo ese proceso no lleva a la voz cantante la CIA. Quien lleva a la voz cantante es Edgar J. Hoover. Quien convence a Johnson de que la revolución de abril dominicana es una estratagema, está siendo promovida e infiltrada por Castro, por Fidel Castro, es el jefe de la CIA, Red Rainbow. Ahora, Johnson no está seguro de que Castro Real efectivamente esté dirigiendo el movimiento. Y vuelve donde Edgar J. Hoover, y Hoover tampoco le da la información más confiable y busca asesoría en quien era su abogado, Abe Fortas. Y es este señor quien le dice, quien le dice, que Real y efectivamente eso es cosa de Fidel Castro. Y que así como están avanzando en otros lugares del hemisferio, es obvio que no se puede permitir otra Cuba y que República Dominicana era inmediatamente, si triunfaban los constitucionalistas y Bosch, la próxima Cuba. Y es ahí donde Lyndon B. Johnson, el tejano sustituto de Kennedy, decide enviar al general de tres estrellas, Bruce Palmer Jr., y al 18 cuerpo aerotransportado, José y la famosa y nefasta 82 división de paracaidistas. Bueno, senador. Esa es la historia, la parte no escrita del papel del FBI, no de la CIA. Dígame, don Merton. Senador, le falta un dato. Claro. Y es que para que los Estados Unidos se convenzan, o supuestamente se convenzan, que la revolución, la revuelta de abril, estaba dirigida por los comunistas, fue el respaldo que le dio el Movimiento Popular Dominicano, y el 14 de junio, con la instalación de los comandos, de los comandos en el área del levantamiento, en Ciudad Nueva. Así es, gracias por completarlo. Gracias por completarme la información. He querido compartir esto, porque el otro día les hice el comentario. A partir de la lectura, me he leído, me he leído y se lo recomendé a ustedes, el libro Enemigos, una historia del FBI, y de verdad que fue una gran sorpresa para mí, encontrarme ese capítulo, porque para mí siempre fue la CIA, para nosotros los que militamos en el frente estudiantil, y Flavio Suero, que estuvimos en la utopía, en el sueño hermoso de la izquierda, era la CIA, el gran Cuco Merton era la CIA. Sí, hasta hoy. Charlie, y el otro abril, el de 1984. La gran poblada, la gran poblada, de eso tú sabes quién puede hablar mucho. ¿Quién? Un amigo nuestro que fue ministro secretario de Deportes, en los años de Balaguer. ¿Quién es ese? Ayuda mucho, es un gran mecena, es un gran mecena. Gracias, senador. ¿Quién es? Gracias, senador. Gracias. Por eso tanto muerto. Gracias, senador. Un abrazo. Gracias.